Yo soy Andrea y tenía mucho dolor en el oído, se me tapó y me agarró una infección. Me fui al médico, me dieron antibióticos y no se me destapaba, me dieron gotas y todo. ¿No se le destapaba el oído? No, yo le pedí hoy al Señor que iba a venir y que me iba a sanar y ahora escucho bien. Y ahora no le duele y puede escuchar bien, se le destapó el oído en la iglesia, recién en el culto. Yo creo que a usted, iglesia, le tienen que dar un aplauso, que le dé gloria al Señor, que esto explote. Acá honramos a nuestro Señor que está vivo y hace milagros. ¡Amén!